Tu nombre nunca lo supe Te llamas niña, recuerdo nada más El viento me habla de ti, cada mañana de abril ¿Qué te pienso? Tu edad tampoco la supe No me sonó a realidad, no fue verdad Aquella vez que insististe en defender ¿Y es quién sé? Nació los datos que guardo para mí Son tu mirada, tu voz, tus labios, tu suavidad Tu risa fuerte y tu cara de hada Más chulos datos que guardo para mí Son tus palabras que hicieron un clic Aquella tarde cuando dijiste que sí Y esa tu cara de hada No se me olvida tu cara de hada No se me olvida tu cara ¿Cómo volver a encontrarte? Si no dijiste jamás tu dirección Lo nuestro no era común Pero lo sé hasta hoy Que te fuiste Tu nombre nunca lo supe Te llamas niña, recuerdo nada más El viento me habla de ti Cada mañana de abril ¿Qué te pienso? Más chulos datos que guardo para mí Son tu mirada, tu voz, tus labios, tu suavidad Tu risa fuerte y tu cara de hada Más chulos datos que guardo para mí Son tus palabras que hicieron un clic Aquella tarde cuando dijiste que sí Y esa tu cara de hada No se me olvida tu cara de hada No se me olvida tu cara No se me olvida tu risa Espera una escondida, alguna provocación No se me olvidan tus ojos Se volvieron el sol que sale cada mañana No se me olvida tu risa Con tu provocación No se me olvida tu cara